Los ingresantes participaron de una jornada de ambientación en el Polideportivo Universitario, organizada por las Secretarías de Bienestar Estudiantil y Extensión Universitaria. Compartieron actividades lúdicas y recreativas en diferentes disciplinas deportivas, disfrutaron de clases de baile y actuación de bandas, conocieron la oferta de becas, el voluntariado universitario, las actividades artísticas y demás servicios ofrecidos por esta Casa de Estudios. El rector y las autoridades de las unidades académicas acompañaron el encuentro. El Ministerio de Salud estuvo presente también con un stand informativo. Un grupo de secretarios, docentes y técnicos de la UNCE trabajan en un proyecto para conformar un sistema institucional de educación a distancia que permitirá aumentar la oferta de carreras que se dictan bajo la modalidad de distancia o semipresencial. Dialogamos con la secretaria académica, licenciada Betiana Rafael, sobre este tema. Estamos trabajando en la elaboración del proyecto de sistema institucional de educación a distancia. Actualmente se han realizado varias reuniones ya de la comisión. Estamos acordando cuestiones como la fundamentación de la opción pedagógica, los antecedentes de la opción a distancia en nuestra institución. Sobre todo se está trabajando en la definición de la estructura de gestión para la organización, para el desarrollo. La fecha límite para la presentación de este proyecto es el 15 de abril. Una vez que la CONIAO apruebe el sistema, todas las facultades, las unidades académicas que prevean dictar carreras a distancia necesitan adaptarse a los reglamentos de este sistema. En el marco de la conmemoración por el Día de la Mujer, en la Facultad de Humanidades, el Grupo de Investigación de Género, Políticas y Derechos del INDES realizó una jornada de concientización. Con la proyección del documental, Ella es hermosa cuando está enojada, seguido por un debate entre investigadores, alumnos y público participante. Continuando con las actividades por el Día de la Mujer, el gremio no docente Apunce organizó la mesa panel Desafíos en la construcción de una sociedad más igualitaria, al que fueron invitadas mujeres de las actuales gestiones institucionales. Democracia y género, salud y género, y la mujer en el rol no docente, fueron algunos de los temas que se debatieron. Día de la Mujer, salud y género,